El viernes 2 de agosto atacan y asesinan a la viuda de un militante que había sido desaparecido en 1979. Se trata de la señora Susana Beatriz Montoya, de alrededor de 75 años de edad, que fue encontrada por su hijo, por lo tanto hijo de un desaparecido, y militante en defensa de los derechos humanos, Fernando Alvareda, el hijo, encuentra a su mamá que no respondía a los llamados, en el patio de la casa de ella, ya muerta, con evidentes signos de violencia, un golpe muy fuerte aparentemente en la cabeza, otros golpes en el cuerpo, algún rastro de una herida cortante por arma blanca, con lo cual todo hace suponer que, bueno, se trató justamente de un homicidio, y más que nada porque también encuentran una leyenda escrita en rojo, aparentemente con un lápiz labial, que dice, los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos, hashtag, firma, la firma es hashtag policía. Y esto tiene que ver con que el marido de Susana Montoya, la mujer asesinada, en su momento, cuando lo secuestran y desaparecen, era subcomisario de la policía de Córdoba, pero a la vez militante del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, en aquella década del 70, y se ve que cuando sus compañeros de la policía se enteran de esta militancia de Ricardo Fermín Alvareda, cuando él tenía 37 años, en 1979, lo secuestran, lo torturan, lo mutilan y muere desangrado por esas mutilaciones en aquel momento. De manera tal que tanto Susana, su viuda, como sus hijos, en este caso sobre todo Fernando, se convierten con los años en referentes por memoria, verdad y justicia en la provincia de Córdoba, y Fernando cuenta que siempre recibió amenazas él hacia su persona, algunas también hacia la familia, pero sobre todo hacia él, que ya estaba bastante acostumbrado, pero que estas amenazas recrudecen a partir del 10 de diciembre de 2023, con la asunción del Gobierno de la Libertad Avanza, con el discurso negacionista y reivindicador del terrorismo de Estado, que lleva adelante sobre todo la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero también, aunque fuera de manera más elíptica el mismo presidente Javier Milei, empieza a tener la familia Alvareda, amenazas mucho más directas y frecuentes, de hecho en diciembre de 2023 les dejan en la puerta de la casa de Fernando Alvareda, seis balas de calibre 22 largo, y pegan varios carteles con mensajes muy intimidatorios, adornados con cruces esvásticas, y diciendo que se había terminado la época en que él podía tener algún tipo de protección de alguien, y que iban a ir por ellos, y bueno, unos meses después, medio año después, es que aparece asesinada Susana, su mamá. Así que realmente desde la Red Nacional de Hijos y todos los organismos de derechos humanos, estamos alertando y denunciando ante el país y ante el mundo también, que tiene toda la pinta de ser un crimen por razones políticas, y ligado a las denuncias que Fernando Alvareda, su madre, ahora asesinada, y la familia en general, seguían sosteniendo en la provincia de Córdoba, en función de lo que había sido la historia de Ricardo Alvareda, este subcomisario y militante del ERP. Los que amenazan que siempre han estado son cobardes, en este caso ya están pasando los hechos, o sea que son también violentos, asesinos, pero debemos buscar la manera de seguir organizándonos, organizándonos de seguir tendiendo puentes entre organizaciones, no sólo de derechos humanos, sino sociales, sindicales, políticas de todo tipo, como para hacerles frente, porque sí vienen con este planteo de renovar y recuperar la impunidad. Ahí está la visita de diputados y diputadas de la Libertad Avanza, a genocidas como Astiz, no sólo en el penal de Seiza, sino también se sabe que han ido a campo de mayo varias veces, desde marzo de 2024 están preparando, inclusive he escuchado que con alguna jueza en actividad, no conozco en este momento el nombre, por eso no lo digo, pero hay gente que está dentro del Poder Judicial incluso, no sólo en el Poder Legislativo, que están manejando proyectos de ley y o proyectos de decreto para el Poder Ejecutivo, de manera tal que los genocidas como Astiz, Donda, Suárez Maison, Hijo, Uriel Minetti, y tantos otros que están presos en cárcel común, vayan a sus casas. Bueno, todo eso no lo podemos permitir y no es con el miedo que lo vamos a impedir, sino siguiendo con esta búsqueda pacífica, pero incansable, por memoria, verdad y justicia.